¿Oye, allá está por la tribuna? ¿Oye, allá está por la tribuna? ¿Y allá está por la tribuna? ¿Oye, allá está por la tribuna? ¿Oye, allá está por la tribuna? ¿Oye, allá está por la tribuna? ¿Por la tribuna? ¿Oye, allá está por la tribuna? ¿Oye, allá está por la tribuna?